La policía municipal de Tijuana detuvo a Jorge N. de 32 años de edad, quien ingresó a comercios en la colonia Chihuahua a través de boquetes que él mismo realizó para sustraer cableado. En distintas acciones fueron detenidos dos hombres y una mujer a quienes les decomisaron más de 100 dosis de droga, hechos ocurridos en la colonia Valle Verde, Residencial El Dorado y Zona Centro. Derivado de un monitoreo del centro de control y mando C2, se capturó un presunto ladrón en la zona centro, quien llevaba varios artículos producto de un robo a un consultorio dental. La sección turística de la policía municipal acompañó a visitantes orientales durante un recorrido por los principales puntos turísticos de la ciudad. Los extranjeros se dijeron complacidos por su visita y seguros durante su estancia en Tijuana.